Saludos amigos de EPI TV, a esta hora 10.54 minutos de la mañana hacemos este contacto en vivo. Hoy nos encontramos desde la residencia del embajador de Francia, donde se inaugura una exposición con artistas venezolanos. Vamos a conversar con Romain Nadal, embajador de Francia aquí en Venezuela. ¿En qué consiste esta exposición? Vemos que acá siempre ha habido obras de artistas venezolanos. ¿En qué consiste esta aldeada? Bueno, la presencia de artistas venezolanas en esta residencia es reciente, precisamente con una asociación que hemos hecho con el Centro de Arte Daniel Suárez. Llevamos un poquito menos de dos años con esta asociación, que tiene como objetivo prioritario valorar la creación venezolana, la creación artística en todos los sectores de las artes plásticas, la escultura, la pintura, y pueden ser también la foto o otro tipo de arte venezolano. Lo importante para nosotros es valorar artistas que tienen vínculos con Francia, que son puentes en las relaciones de los dos países. Y tenemos a tres artistas para este mes y los próximos meses, hasta el final del año, tres artistas, Juvenal Rabeló, Octavio Herrera y Daniel Suárez, que han prestado obras, esculturas, obras de pinturas. Cada uno representa una corriente artística muy particular y muy potente, con mucha proyección internacional, que es el cinetismo. Pero cada uno de ellos tiene su propia originalidad y su propia trayectoria dentro del cinetismo. Daniel Suárez, como escultor de origen merideño, que ha desarrollado una obra fantástica, muy bonita, y él explicará cuáles son las metas de sus creaciones de escultura. Tiene obras en todo el país, tiene obras en el mundo entero. Juvenal Rabeló, otro artista, maestro de arte cinético, premiado en muchos países, que ha hecho una parte de su trayectoria en Francia, pero que vive aquí en Caracas y que sigue creando. Y el tercer artista, Octavio Herrera, un artista de origen de cara bobo, pero que vive en Francia desde hace muchos años, donde ha hecho su vida, pero es un artista 100% venezolano, que tiene una trayectoria artística muy original, con el movimiento Madi, que él ha fundado con otros artistas. Es un artista geométrico, pero con su propia originalidad, su propia peculiaridad, que podrá descubrir el público a través de las obras que expone en estos dos salones de la residencia de Francia. Sabemos que Venezuela atraviesa un momento difícil de crisis, pero esto nos incentiva a seguir con nuestra programación cultural, valorando la creatividad venezolana y valorando la positividad de la sociedad venezolana, su afán de apertura al mundo y su increíble personalidad reconocida en el mundo entero. Ahora, esta exposición, ¿cómo va a estar abierta? ¿De qué hora a qué hora? ¿Es gratuita? ¿Cómo para explicarle al público? La abriremos al público en el mes de junio durante la Semana de Francia. Podemos organizar visitas con grupos que pueden contactar a la Embajada de Francia a través de la web y podremos organizar visitas de grupos de personas aficionadas al arte venezolana, pero durante todo el mes de junio tendremos nuestra Semana de Francia, que va a durar varios días, se llama Semana, pero en realidad dura más, con cine, con conciertos, con exposiciones de foto, haremos algo con la Universidad Católica Andrés Bello a través de exposiciones. O sea, vamos a tener toda una serie de eventos que propondremos al público venezolano y durante esta Semana de Francia, en el mes de junio, abriremos la puerta de la Embajada y de la Residencia de Francia para permitir visitas y conciertos para descubrir lo mejor del arte y de la cultura venezolana. ¿Cuántas obras, embajador, vamos a poder apreciar en esta exposición? En esta exposición hay algo como 40 obras, esculturas y también obras de pintura. Usted hablaba de fortalecer estos lazos entre Francia y Venezuela, sobre todo en esta situación de crisis que usted hablaba. ¿Tienen pensado nuevos apoyos para nuevos artistas desde la Embajada de Francia? Sí, quiero subrayar que no somos indiferentes, por supuesto, a la crisis, pero pensamos que la crisis no debe de interrumpir la cooperación bilateral entre Francia y Venezuela de sociedad a sociedad. Por eso hemos escogido artistas que no dejan de viajar, que no dejan de incentivar los lazos entre Francia y Venezuela, como lo son Daniel Suárez, Juvenal Rabeló y Octavio Herrera. Y a través de ellos queremos mostrar lo mejor de Venezuela y queremos transmitir un mensaje positivo mostrando que, a pesar de la crisis, Venezuela sigue un país atractivo con mucho impacto internacional en el sector del arte, pero también en el sector de las ideas, en el sector económico. A pesar de la crisis, Venezuela sigue teniendo un lugar en las relaciones internacionales y, en particular, entre Francia y Venezuela. Usted menciona la crisis en el aspecto, entonces, político y a lo cultural. ¿Qué estaría dispuesto a hacer Francia para presionar, para que se dé ese cambio en Venezuela? ¿Se dan sanciones desde muchos países? Tal vez desde Francia se pudiese pensar. Francia aboga para una solución pacífica y negociada la crisis a través de la iniciativa de la Unión Europea y de Uruguay, del Grupo de Contacto Internacional, que desde el mes de febrero ha trabajado mucho con grupos de trabajo y con viajes técnicos aquí a Caracas para encontrar soluciones a dos prioridades, la ayuda humanitaria y elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Esos grupos de trabajo han trabajado mucho, han tenido contactos aquí en Caracas con el gobierno y con la oposición y vamos a seguir empeñados para favorecer una solución democrática y pacífica a la crisis difícil que atraviesa el país. Lo hacemos a través de la negociación porque apostamos sobre la diplomacia y apostamos sobre la posibilidad de dialogar con todos para encontrar una solución. No hablar, soy embajador, para que vea resultados de ese grupo de contacto porque hay una crisis humanitaria en Venezuela. Absolutamente, hay una crisis humanitaria y por eso nosotros, Francia, pero también los países de la Unión Europea y a través de la Unión Europea hemos financiado toda una serie de acciones para ayudar en dos sectores, la salud y la ayuda alimentaria. Francia ha subvencionado a varias asociaciones aquí, ONG, que trabajan para ayudar a la población venezolana y vamos a seguir haciéndolo. En particular, la salud y la ayuda alimentaria, que son dos sectores particularmente golpeados desde hace varios años en el país y que queremos incentivar y apoyar. En la última reunión o el último encuentro que ustedes tuvieron en la Asamblea Nacional con el presidente Guaidó, se anunciaba una ayuda económica por parte de Francia. ¿Ha habido nueva ayuda, parte de la que usted está indicando? Ayuda humanitaria, sí. Estamos trabajando con algunas ONGs que nos han hecho peticiones precisas para proyectos concretos, no solamente en Caracas, para otras ciudades del país y estamos mirando sus peticiones y con la administración gubernamental parisina en París estamos mirando la posibilidad de dar más subvenciones. También quisiera preguntarle cuál es la postura de Francia o cómo mira Francia el hecho de la presencia rusa acá en Venezuela. Bueno, no tenemos comentarios en particular. Creo que lo que debemos, la prioridad es la solución pacífica y es la solución negociada. Es decir, presionar y discutir con todos los actores políticos venezolanos para que se encuentre una solución para elecciones libres y transparentes y para favorecer la entrada de ayuda humanitaria en el país. Yo creo que todos los actores de la comunidad internacional deben de actuar de forma responsable para apoyar e incentivar una solución negociada. Gracias, embajador. Vamos a conversar ahora con los artistas para que nos expliquen un poco la obra del día de hoy. Sí, gracias. Bueno, esta exposición extraordinaria en la casa del embajador de Francia no ha sido otra cosa que reafirmar el carácter universal de la abstracción geométrica que se inició en Europa. Por cierto, en una época de una gran crisis, fueron artistas que trabajaron un momento muy duro al inicio de una guerra, revoluciones, luego otra guerra y fueron generando una tendencia en el arte que todavía tiene una fuerza enorme y que la abstracción geométrica y el cinetismo son una tendencia en el arte de encuentro, donde siempre la plástica no ha hecho otra cosa que relacionar al ser humano con su ambiente, al ser humano con la forma, al ser humano con lo cromático y la base del cinetismo es el movimiento, la base del cinetismo es el encuentro con el movimiento del ser humano en el espacio con el tiempo y la abstracción geométrica está muy relacionada a todo esto. Es un arte de encuentro entre Venezuela y Francia, entre Venezuela y Europa. ¿Cómo se encuentra esta corriente hoy en Venezuela? ¿Hay nuevos artistas? ¿Cómo están en este ámbito? El cinetismo y la abstracción geométrica en general siempre han sido muy importantes en Venezuela. Están estos grandes maestros que nos acompañan, hay otros maestros que no están aquí, que forman parte como Carlos Cruz Díez, pero bueno, aquí está Octavio Herrera, Juvenal Ravello, el maestro Daniel Suárez y hay una nueva generación también de artistas geométricos y artistas abstractos venezolanos que tienen gran impacto, no solo acá, sino en otras partes del mundo. Están creando aquí, en Francia, en Europa. Es un movimiento que sigue vivo y que sigue muy importante en el mundo. ¿Puede hablar usted de la obra? Sí, bueno, tenemos estos tres maestros y que cada uno tiene sus características, como ha explicado el señor embajador. El maestro Juvenal Ravello, uno de los grandes maestros del cinetismo en Venezuela, él tiene su tendencia de fragmentación de la luz y el color, en la interacción de las personas con la obra de arte, el movimiento es esencial como toda la síntesis geométrica de cinética. El maestro Octavio Herrera trabaja sobre la base de la extracción geométrica, utilizando una síntesis, bueno, en sus módulos y las estructuras que él hace en el espacio. Bueno, tiene muchos años haciendo una investigación plástica consecuente en ese sentido. Maestro Daniel Suárez, bueno, es un gran maestro escultor, y podemos decir de Daniel que hay una síntesis muy importante en su trabajo entre la abstracción geométrica y los elementos orgánicos, en relación de lo quizás más intelectual y lo más emocional también, que caracteriza mucho el trabajo de Daniel. Eso hace que el contexto general de esta exposición sea una muestra muy amplia, muy variada y muy importante de las distintas tendencias de la abstracción geométrica y del cinetismo en Venezuela. Los visitantes van a poder ver un trabajo importante en esta hermosa residencia, que además las obras han quedado reunidas de una forma extraordinaria. ¿Puedo ver las obras? Vamos a ver ahora la exposición que está inaugurada acá en la casa, en la residencia del embajador de Francia, acá en Venezuela. ¿Cada autor puede explicarnos las obras para que nos explique un poco sobre la obra? Bueno, estas son unas piezas que son abiertas hacia el espacio, son casi objetos, son piezas bidimensionales, pero casi dando la escultura. Estas obras fueron hechas hace cuatro años, a cuatro años, en una exposición que hice en Caracas, que era la antológica de toda mi vida en Francia. Yo llevo viviendo en París 42 años ya, y desde un principio, desde que me fui de Venezuela, he estado investigando dentro de la geometría, el arte. Recuerdo... ...puro... Porque entran y salen, visualmente uno lo observa cada vez diferente. Uno a veces ve el blanco que aparece, a veces el verde, a veces el azul. Es esa parte que le llaman la ilusión que yo logro hacer con la parte perspectiva del espectador. La siguiente obra, vamos a ver acá la siguiente obra, recordándoles que estamos en vivo desde la casa de la, o mejor dicho, la residencia del embajador de Francia. Esta exposición se abrirá al público en el mes de junio, en la Semana de Francia. Tenemos al maestro Juvenal Ravelo para explicar también un poco esta obra, maestro. Bueno, mi trabajo yo lo he basado en lo que se llama la fragmentación de la luz y el color. Otros artistas plantearon el cinetismo con la vibración, las estructuras transformables, la metamorfosis del color. Ese fue el caso de Carlos Cruz Díez, el caso de Jesús Soto, y el caso de casi todos los otros artistas que buscaron sus medios para producir el movimiento en una obra de arte. Yo me basé en lo que estuve estudiando, que fue donde yo me hice más hincapié en la investigación, en lo que se planteó Isaac Newton, cuando descubre la descomposición de un rayo de luz blanca en varios colores. Eso lo estuve estudiando profundamente y me agarró como sensibilidad frente al arte, a pesar de que él era un físico y hacía su estudio basado en la física, para descubrir ese fenómeno que se da en la naturaleza que es el arco iris. Entonces, yo me impidí en esa investigación y desde ese punto de vista es que he desarrollado mi obra y por eso aparecen elementos reflectantes y elementos de esa gama de colores que él va ocurriendo, que lo va haciendo con colores cálidos como el rojo, el anaranjado y el amarillo y con los colores fríos como el azul, el verde y el violeta. Hasta ahora ha sido mi planteamiento. Al lado de otro que hice, abrí una brecha allí haciendo el arte de participación en la calle. ¿Por qué? Porque quise compartir mi trabajo y reflejar, al cinetismo reflejarlo hacia otra sociedad que es la sociedad desposeída. Entonces, en varios barrios de aquí de Venezuela, hice ese arte de participación en la calle, la gente participando junto conmigo y un equipo que está conmigo mismo y convertimos un barrio en una obra de arte. ¿Qué barrio es? Aquí en Caracas lo hicimos la última vez en los Flores de Catia. Lo hice en el Llano y en Oriente, en Caripito, en mi pueblo donde yo nací, fue la primera experiencia que la hice en 1975. Y bueno, eso, los resultados vinieron, porque gente como el escritor Arturo Llar Pietri le dedicó, me acuerdo, en el Nacional de 1978, un comentario muy lindo. Y Julio Cortázar también en París vio el cortometraje que hizo un argentino llamado Luis Altamirano y que recoge esa experiencia junto con la obra completa. Y se puso allá eso, se proyectó el film en la Universidad de la Sorbona y con motivo de eso Cortázar escribió una nota muy interesante para el tema que se trataba. Muchísimas gracias. La siguiente obra, Daniel Suárez, nos falta solo una obra que está en esta residencia del embajador, estamos en vivo, nos están indicando para ir al jardín para ver la obra del artista Daniel Suárez. Ya vimos las dos obras anteriores, estamos en la casa del embajador, en la residencia del embajador de Francia, donde esta exposición estará abierta al público en la Semana de Francia. Vamos a conversar con el artista Daniel Suárez. Esta obra también, hay dos obras acá en la residencia del embajador. Estamos haciendo este recorrido en vivo, ya son las 11 y 12 minutos de la mañana para conversar entonces sobre esta obra. Bueno, el único escultor del grupo soy yo. Yo, por supuesto, trabajo con la forma más que con la parte pictórica. Me interesa más el volumen que la parte pictórica de una obra. Además, la investigación mía tiene que ver con la parte geométrica. Desde muy joven, descubrí, yo soy de los Andes, San Cristóbal exactamente, donde hay un estudio donde los artistas han trabajado más con el paisajismo, con la parte figurativa. Y yo, desde muy joven, hice investigaciones sobre la atracción. Y, bueno, he sido muy persistente con el pensamiento dentro de la atracción. En este momento estoy trabajando con esta forma. De hecho, incluso, la mayoría de mis obras son en blanco, porque es más importante el volumen dentro de la obra. Son obras hechas en hierro. Este material, algunas obras yo las trajo también en madera y en bronce, pero, particularmente, la muestra que tengo acá es en hierro. Es un trabajo que son un esfuerzo, sobre todo en la parte industrial, porque son... Un espacio como Artista Plástico, también hay un equipo de artesanos y jóvenes con el cual yo colaboro con ellos para que ellos sean unos buenos profesionales dentro de la herrería. ¿Cuánto tiempo pasó la elaboración de esta obra? Esta tiene... Yo duré como un mes y medio la elaboración de esta. Esta es una obra que se llama Un Boomerang por la Paz. Yo, por supuesto, en este momento, los que tenemos en Venezuela, siempre estamos ahogando por la paz. No solamente en Venezuela, sino en el mundo. Esta es una obra que, conjunto con nuestro querido embajador, esta obra yo se la doné a la residencia. Es una donación que el Centro de Arte de Daniel Suárez aporta a una gran relación, una buena empatía, una amistad que tenemos con el embajador, nuestro querido Romain Nadal. Y de verdad que él ha sido un apoyo para nosotros, los artistas aquí, para ese contacto. Ojalá y pudiéramos tener, ¿cómo se llama? No solamente que nosotros los venezolanos podamos exponer, sino también que algunos de los artistas franceses vienen a exponer aquí en Venezuela, porque esa parte de integración de los artistas es importante para nosotros. ¿Dónde podemos apreciar su obra? En la UCAP, en la Universidad Católica, en la mayoría de los jardines de gran formato y en el Centro de Arte, con el cual nosotros con la Embajada de Francia estamos trabajando en forma mancomunada y de verdad que hemos hecho un buen trabajo con los artistas que nosotros representamos, el Centro de Arte y en el caso mío personal como artista. Gracias. Bien, pues parte de este recorrido que hemos iniciado en la residencia del embajador de Francia. Vieron ustedes esta exposición que va a estar abierta en el mes de junio, en la Semana de Francia. Todos van a poder estar presentes acá. Va a haber conciertos, también habrá cine para todos los que quieran disfrutar de esta semana. También previamente escuchaban al embajador instando a seguir trabajando en medio de la crisis venezolana y seguir apostando para salir de ella. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón, para BP ITV. Esta transmisión es presentada por Supidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. Miami. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina